Buenas tardes vecinos de Garrucha. Hace un par de domingos se inauguró el nuevo campo de fútbol 7 de nuestro municipio. Estuvimos en una jornada bastante agradable donde niños, adultos, veteranos, pasamos un buen día junto a la peña deportiva. Ese campo de fútbol costó unos 132.000 euros, de los cuales el 35%, 46.000 euros aproximadamente, puso el ayuntamiento y el resto, el 65% restante, puso la diputación de Almería. Cuando la diputación pone este dinero en los planes económicos, como el plan económico que ha permitido construir este campo de fútbol 7, le exigen a los ayuntamientos, no le exigen, sino firman un contrato en el que hay unas condiciones de publicidad para que la diputación también aparezca como partícipe de la construcción de este campo de fútbol. Pues le solicitan que deben de pedir una autorización previa a la diputación cuando salgan en medios de comunicación, en redes sociales, deben de invitar a los representantes de la diputación a esta inauguración, cosa que no hizo la alcaldesa y los concejales, deben de poner carteles, placas conmemorativas donde se indique la participación económica de la diputación, cosa que tampoco han hecho. En fin, una serie de requisitos que las alcaldesas y concejales de Garrucha no han cumplido. El incumplimiento de estas obligaciones, lo dice en este documento, dice el incumplimiento de estas obligaciones inhabilitará al ayuntamiento para ser incluido en los planes de asistencia económica por plazo de dos años. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que Maritoñi ese domingo intentó hacer creer a todos los garrucheros que el campo de fútbol lo había hecho ella y sus concejales, ocultando la participación del 65% del capital de la diputación de Almería. Esa mentira, esa mentira le va a costar a los garrucheros, nos va a costar a los garrucheros dos años sin tener acceso a la asistencia económica de la diputación. Miren ustedes qué absurdo, por tal de aparentar que ese campo de fútbol lo hizo el ayuntamiento. Ahora nos castigan a todos los garrucheros a estar dos años sin planes de asistencia económica de la diputación de Almería. De la manera más cordial posible, desde Garrucha para la Gente le solicitamos a la alcaldesa y a los concejales que pidan disculpas a la diputación de Almería porque los vecinos no tenemos culpa de su lucha interna entre el Partido Socialista del Ayuntamiento o el Partido Popular de la Diputación. Además, Maritoñi, si en ocho años no has sido capaz de inaugurar nada en nuestro municipio, si las calles están como están, si los entornos, los parques, las playas las tenemos destrozadas, para apuntarte un tanto mintiendo a los lucheros, no deben de hacer estas mentiras que nos condenan, repito, a dos años sin asistencia económica por parte de la diputación. Reflexiones, señora alcaldesa, reflexiones, señoras concejales, pidan disculpas de la mejor manera posible a la diputación e intenten evitar que nos castiguen con estos dos años sin asistencia económica.